Buenas tardes mi gente, soy Rayo Loco El Poporro y hoy quiero hablarles un poquito, compartirles un poco de mi vida y bueno, de una manera o cosa, sincera decirles, como dice uno por hoy entre comidas, decirles cosas hasta donde puedo pero en realidad yo quiero comunicarles como comenzó todo, como ha sido mi vida anteriormente y actualmente y espero que me presten mucha atención y bueno, sea algo que de pronto pueda aclarar inquietudes, de pronto hay personas que quieren saber de mi vida hay personas que quieren saber de qué me pasó anteriormente porque suspendí también los videos, cosas de mi vida ¿Cómo empecé yo? Yo empecé bueno, no voy a hablarles de que empecé de pronto con proyectos voy a hablarles desde que empezó mi vida yo nací por ahí por los lados de recuerdo que fue mi papá el que me dijo mi papá y mi mamá siempre me han dicho que yo nací ahí en una casita mi papá era policía mi mamá vendía chances con el perro en aquel entonces, estamos hablando de muchos años yo nací en 1979, ya tengo 39 años yo nací en una casita muy humilde con mi hermano yo y mi hermano mayor que yo en el núcleo familiar solamente está mi hermano y yo y tengo medio hermano, en total somos 7 hermanos pero de núcleo familiar, o sea de papá y mamá mi hermano y yo y nací en una casita por ahí, por el barrio España donde hay una bomba de tesaco no sé si, no recuerdo ahora anteriormente era una bomba de tesaco a la altura del barrio España por ahí por donde estaba Don Mañe frente a si estaba la bomba de pronto hay mucha gente que lo va a identificar la gente contemporánea conmigo y bueno, para los jóvenes de pronto es difícil que lo surtigase, para decirlo así ahí estaba surtigase y había una casita ahí vivía yo ahí nací yo nosotros nacimos como les dije, muy humildemente mi papá era un policía muy correcto en realidad nosotros no teníamos tantas facilidades no teníamos muchas oportunidades vivíamos el sueldo de mi papá y bueno, fueron pasando cosas crecí ya cuando tenía como los 5 años nos mudamos a un barrio que se llama Tacarigua ese fue el barrio donde me hice como niño como adolescente y duré casi toda mi vida ahí en ese barrio el barrio Tacarigua bueno este mis estudios solamente hice prácticamente el bachillerato no estudié otra cosa me fue a prestar servicio militar en el servicio militar se me dieron muchas oportunidades hice un curso de 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 su oficial de infantería marina y vaina me acontecieron muchas cosas ahí pasé vaina pasé muchas cosas feas vi morir compañero este después fui escorta de ciertas personas que ahora no quiero mencionar porque este fueron cosas que de pronto recuerdos bonitos igual son recuerdos malos porque porque tuve muchos muchos problemas me metían cosas muy fuertes eso se llama como buscar adrenalina yo buscaba siempre tenía adrenalina desde armas este escorta que de pronto meterme a caca el narcotraficante o sea vaina así que escorta nunca estuve en narcotraficante de vaina de narcotráfico gracias a Dios siempre estuve como que relacionado con mucha gente que que andaba en eso y cuestiones de esas me gustaba mucho la adrenalina pero nunca estaba como tal en ciertas cosas yo solamente era un escorta cuidaba a la gente nunca me metí en esos problemas gracias a Dios después tuve pasó pasaron los años ahí en Tacariua cuando ya salí de la base y eso yo soy cantante yo comencé a trabajar con varias orquestas aquí como los inéditos los hijos del sol este orquestas muy reconocidas aquí en Cartagena y bueno seguí esa trayectoria ese legado me lo dio un tío o sea fue de familia mi familia casi todos son músicos también a la familia Pinto que le mando un saludo muy especial que son familias de mi mamá y también tengo parte de de los Pinto y parte de acá de la familia de mi papá ahí seguí la música me fui para Bogotá comencé a tocar con millones de orquestas para decirlo así en sentido figurado y entre las cuestiones de la música se fueron dando la cuestión del humor del humor como comienza en mí yo comencé mamando gallo yo todavía no conocía a nadie que estuviera en eso pues este de repente un día de los viajes de Bogotá para acá Bogotá para acá yo me encontré con Germán el adulto yo estaba ese día en una orquesta que se llamaba la Big Bang que es de Silvia esa orquesta este Germán era el utilero era el que llevaba el agua hacía las cosas llevaba los instrumentos como dicen nosotros los músicos acá la jerga de músicos era el chévere total que bueno Germán me conoció y además me dijo yo quiero grabar contigo ¿por qué? porque yo le mamaba mucho gallo a Germán yo creo que esa historia de pronto alguna persona la conoce y nosotras no lo estoy recalcando para que de pronto más o menos tengan la idea de eso Germán grabé el primer video con ella con él perdón segundo video y así y no pasaba nada y bueno yo tenía por ahí una persona que era mi pareja y tuvimos muchos problemas por medio de esa de esa cuestión y bueno yo trataba de ser esquivo con ese labor que es el humor y yo pensé que eso era como como algo que no iba a causarme nada que me iba de pronto a traer problemas tanto así que la persona que estaba conmigo que era mi pareja me reservó el nombre me dijo esa esa cuestión de humor es para gente desocupada ¿ya? esa cuestión de humor es para gente que no tiene nada que hacer etcétera etcétera total que yo comencé a discutir con ella a raíz de eso y yo también le estaba creyendo yo decía claro yo te creo porque imagínate yo no he visto de pronto algún humorista que haya surgido como tal siempre están ahí quedan en uno que otro programa y ya y quedan ahí y yo dije ¿qué plata lo puedo dar yo con humor si yo no soy humorista solamente soy esmamador de gallo ya total que 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 me presenta que es mi hermano actualmente cuando él me presenta papi él me dice estas palabras guay lo me dice este ray bueno a mí no me gustan los papeles de gay a mí no me gustan esos papeles de marica así como habla él no me gustan esos papeles de marica porque esos papeles saben satura pero tú tienes algo diferente yo quiero probar contigo y él me dice si yo en un mes no te pego ya no te grabo más ni dejamos así pero yo voy a hacer todo lo posible para que te pegue y comenzamos a grabar total así que mi novia nos dejamos por esa manera porque estaba grabando video y ella me decía que eso no le gustaba que todavía no le gusta y comenzó de pronto ella a decirme este bueno mira estás grabando esto que mira lo que está pasando que si tú quieres seguir en eso me dejas entonces porque yo no quiero yo no quiero que vayan a hacer me reír de la gente y yo le voy a decir quien quita mira la palabra quien quita que este sea el camino de de pronto de tantas cosas que no me está dando dinero porque en realidad no tengo plata y quien quita que esa sea el pie la salida del pie del metido en el charco y comenzar a grabar grabé el primer pedido con papi guaylo donde salgo con una camisa roja en un edificio donde íbamos a cobrar supuestamente una plata que le habían robado que le debían a Germán eso fue el primer video eso fue un boom de repente grabamos el uno el otro para resumir el más viral fue ese que Germán me pide los 20 mil pesos ese tío tío ese fue el viral ese fue el que me llevó a mí al estrellato para decirlo así ya después de ese video me iban aconteciendo muchas bendiciones nosotros ganábamos dinero por todos lados guaylo ya cambió el concepto nosotros todos hicimos un como un vuelco a todas las vainas que estábamos haciendo ya estábamos haciendo cosas diferentes ya guaylo se le abrieron más las ideas y comenzamos a grabar de repente apareció Wanda Karine habló con Varilla y Varilla habló con nosotros nos hizo como el puente y él nos dijo yo quiero hacer una serie de unos narcotraficantes que que todo les salga mal ¿ve? y ese era NACOS con NACOS nosotros hicimos tantas cosas bueno tuvimos experiencias bonitas casi todas las grabaciones fueron en Varilla fue la locura hay mucha gente que lo vio es más todavía la gente lo ve todavía causa sensaciones hay gente que todavía no ha visto el video y lo ve espectacular bueno que les digo después este bueno fue algo super chéverísimo había un éxito muy grande pero como dicen por ahí que todo lo que sube tiene que caer que todo lo que tiene todo principio tiene un final y ya después comenzaron nosotros éramos muy desordenados nosotros pasábamos tomando guaylo también o sea la plata era tanta plata que cogíamos que ese dinero lo cogíamos para tomar para gozarla porque no sabíamos de manera estábamos muy desorganizados demasiado desorganizados yo regañaba guaylo guaylo me regañaba a mí a veces nos insultábamos pero era el mismo el mismo que hubo entre nosotros que eso nos hizo en vez de unirnos más por ahí dicen por ahí dicen la gente que la plata es del diablo y es verdad la plata te cambia eso es mentira y que no y que la plata a mí no es eso la plata sí cambia la plata te cambia te cambia tu modo de pensar yo me puse grotesco me creía ya ustedes saben de repente yo me sentía superior a todos ya el ego sube la fama la gente la misma gente se encarga de darle tanta fama a uno porque lo que lo hace uno es la gente y a veces nosotros no estamos preparados para eso es cualquier humano que puede pasar por ese fenómeno ese fenómeno es peligroso la fama es peligrosa y la plata ni se diga la plata cambia a mucha gente porque a mí me sucedió y no me da pena decirlo eso se llama tiempo de inmadurez no sabe prepararse para algo de esto porque algo que es la fama como te dije no es para todo el mundo hay gente que la coge bien hay uno que lo coge mal yo no supe manejarlo tanto así que tuve una discordia con mi hermano nos separamos y tuvimos mucha pero mucha distancia él me decía yo le decía hablaba por los medios yo me insultaba él me insultaba y se llegaba el chisme cosas cosas pero eso lo causó ese momento ese furor eso lo causó ese momento para la gente que de pronto no sepa bueno después me pasó algo que que invadió mi salud yo soy este tengo problemas de diabetes me dijeron que era diabetes emotiva que me dicen que es muy peligroso ustedes no algunas personas preguntan por qué raya adelgazado tanto yo me adelgacé por esa enfermedad a mí no me han hecho ninguna operación a mí no me han hecho nada no me han hecho uno o lo otro también me afectó mucho la separación con Wailon me afectó demasiado porque en realidad yo quería volver pero era el mismo orgullo que no me dejaba operar por qué porque yo estaba en un nivel que sentía que yo podía estar siendo un grupo y me equivoqué me equivoqué porque nosotros los artistas siempre vamos a necesitar de alguien siempre tenemos que tener un equipo nosotros solo no podemos trabajar eso es mentira nosotros los artistas siempre debemos tener alguien un amigo algo alguien que nos ayuda alguien que nos grabe etcétera 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 y yo tenía la mentalidad que yo solo voy a hacer todo y me ponen por ahí mi clave vulgarmente bueno pasando todo eso ya como les dije bueno yo una vez hablé con Wailon ya después otra vez volvimos pero Wailon no concreté nada con él ya estaba el pepo estaba el uno estaba el otro y yo bueno ya hay un equipo de trabajo y yo estoy afuera ya las páginas me bajaban la enfermedad me hizo bajar no grababan mucha gente porque me había alejado yo me alejé fue porque yo no sentía las ganas de seguir grabando yo pasaba llorando pasaba tomando pasaba haciendo muchas cosas gracias a Dios nunca cogí ni droga ni nada ni nada pero sí mi vida se comenzó a distorsionar me acuerdo un día que que llegué hasta hasta intentar como suicidarme eso no lo sabe nadie ese día me puse a tomar y discutí con muchas personas ese día me dijeron me regañaron parece hay veces no sé si a quien a ustedes le ha pasado hay un día donde todo te pasa y no te pasa nada bueno y el peor remedio es busca un remedio y vas buscando prácticamente la muerte porque el remedio que busqué yo fue el licor y comenzaba a tomar tomar y me gastaba toda la plata que tenía la plata que tenía en el cajero la sacara para tomar andaba por ahí con otra mujer y eso me fue tumbando como artista yo era muy grosero le salía con grosería a mucha gente ¿por qué? porque estaba equivocado de repente pasaron los años Guaylo hizo una entrevista yo no sé a dónde en un periódico y él dijo cosas de mí total que yo también emprendí en contra de una periodista o sea pasaron tantas cosas que ya después ya después a veces uno se centra en lo que le está sucediendo y uno como que hace un par en la vida y en realidad bueno voy a apartar un poquito de mi vida los voy a dar un consejo a los artistas a los artistas cantan comenzando con humor puede ser la música porque yo también soy cantante este la fama no es fácil la fama no es fácil porque un día ustedes tienen fama o de pronto es reconocimiento musical le dice popularidad la fama la tiene Dios el famoso entre nosotros es Dios Dios el que nos tiene aquí y muchachos busquen la manera de controlar ese demonio que es la fama y el dinero porque cuando están los dos pasa lo que a mi me pasó y ahora estoy aquí hablándoles de esa anécdota y voy a proseguir pero quiero aclararles ojo que la fama enferma a las personas y es verdad las cambia bueno y sigo no sé que algunos están aburriendo no sé que están pensando pero yo voy a seguir con mi vaina pues sí entonces bueno pasó eso de repente bueno para no alargarle el cuento hablé con Guaylo por teléfono bajé mi guardia bajé mi orgullo decía yo solo no valgo tres cuerdos es que yo necesito estar con mi equipo necesito estar con mi familia necesito estar con los pelados yo necesito estar con los que estaban con los que son no andaba por ahí marichando yo llamé a Guaylo nos pusimos de acuerdo hermano ahorita hablar contigo me acuerdo que eso fue el año antepasado me encuentro con Guaylo hoy digamos eso fue un un 21 21 de diciembre 21 de diciembre el año antepasado estamos en el 2019 2018 2018 eso fue el 2017 hacemos las pases con con Guaylo hablamos estaba Pepo estaba Varilla estaban Germán estaban todos los muchachos me alegré mucho de verlo ellos también se alegraron y bueno quedamos así nos hablamos y no pasó nada solamente nos dimos disculpas bueno hablamos como hermanos quedamos bien al día siguiente fallece mi papá eso fue como un golpe más fuerte todavía yo seguía me seguía enfermando me seguía adelgazando me seguía adelgazando me seguía adelgazando y yo sentía que 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 estaba mal que no tenía dinero para nada o sea andaba con deuda mejor dicho andaba bien pero bien bien mal después bueno este Guaylo un día me llamé me dice Ray necesito hablar contigo este es para mi apartamento ya estaba en el escuadrón cuando estaba en el almirante de Colón hay muchos que conocieron donde estaban los pelados en las minas de Colón los pelados en el momento estaban haciendo un éxito y yo dije bacano yo cuando llegué ahí los muchachos me pusieron las cartas de la mesa dijeron que no el varilla me dijo bueno te lo voy a tirar a plena tú has cambiado usted sabe que hablar así y él le habla así vamos a ver ¿quién tiene? el varilla me pariaron a mi hermano y el pavilla así yo no sé es que tiene problemas yo no sé qué es lo que tiene él es mi hermano yo no sé yo el asachito le dicen pepapín bueno de esto se trata de esto se trata de burlarnos de nuestras cosas de no meternos con nadie sino con las cosas de nosotros nosotros los humoristas somos amargadísimos bastante en cierto sentido pero cuando queremos a alguien ese lado lo apartamos somos a veces amargados con la gente atrevida hay gente que es muy atrevida a mí me han dicho cosas feas y hay gente en esa gente que pregunta y hay ese personal que no saben no saben de pronto entrarle a uno y viene acá para ver qué tú haces qué estás haciendo que dices que eres gay o eso 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 incomoda porque yo no sé todo ajá sino que ajá así es mentira yo no soy gay soy 100% heterosexual me gustan mucho las mujeres a mí los hombres me da calor me da resquiña no me gusta nada de los hombres ni mucho menos el papel lo perfeccioné ese papel que está allá no soy yo sigo en el recuento de mi vida ¿por dónde iba compañero? este es por lo sucedido de tu padre ok ok ya listo bien se nos había acabado la batería en la cámara y bueno proseguimos este bueno fallece mi papá eso para mí fue uno de los golpes más fuertes de toda mi vida creo que uno nunca está preparado para perder a su papá y esa cuestión a mí me afectó y bueno otra vez me alejé de las cámaras y pasaron muchas cosas que ni para qué les cuento la enfermedad me atacó más fuerte eso se llama porque lo mío se llama este que diabetes emotiva los médicos los que sean en esas páginas y bueno me afectó mucho 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 pero para no alargar cuento mi sufrimiento mi madre llevo en mi corazón a mi papá mi papá fue una persona que siempre me apoyó en todo nunca mi papá dijo esto no lo haga esto no es me decía hágale si eso por ahí le gusta siempre tuve el apoyo de mi papá de mis amigos de mis compañeros que siempre estuvieron ahí y gracias a Guaylo a esos muchachos que graban conmigo como Guaylo Germán Marilla que siempre estuvieron ahí nosotros nosotros como dicen por ahí nosotros los hermanos siempre vamos a pelear pero siempre vamos a estar juntos también los mejores hermanos son los que más pelean y bueno yo estoy con los pelados y bueno van a alargar el cuento retomo un día me llamó Varilla y Varilla me dice no lo puedo tirar a plena ese día Varilla cuando me dice Ray para que entre el escuadrón otra vez vamos a darte la oportunidad yo le digo bueno hermano este yo llegué todo ya chandoso para decirlo así ya no era la misma persona los pantalones me quedan anchos no tenía plata ni para comprar ropa ni nada estaba mal estaba mal mal entonces bueno me fueron sucediendo cosas y cosas buenas ya después no podía grabar con Guaylo a veces a veces si podía porque me ponía a hacer taxi por ahí para poder rejuscarme para poder tener para mis gastos mis vainas y bueno ya yo vuelco perdón a todas las cosas ahora entré nuevamente con Guaylo me está yendo súper bien a esas personas que me quieren muchas gracias retomé nuevamente el foforro que el fofiencí que los zodiacos todo eso lo retomé y ahora estoy tengo la aceptación nuevamente de la gente mi personalidad cambió mi pensamiento cambió cambió mi físico o sea como dice uno uno muestra este cómo está cómo es el ánimo de uno cómo está actualmente como persona y como artista y les cuento que me está yendo muy pero muy muy bien nos está yendo mejor que antes a todos a Guaylo gracias a Guaylo que es el equipo de mi trabajo tengo todo el apoyo de él es mi hermano nosotros ahora mismo hicimos un pacto de no separarnos nunca y seguir en este camino por eso los contratos siempre pienso en el hablar de mí y yo hablar de él siempre buscamos la manera de agarrarnos de la mano en todos los contratos en todos los proyectos mi gente con esto lo quiero decir que esto del humor es para es para gente seria esto del humor es serio hacer reír es algo serio es algo un trabajo de mucho respeto yo a veces de pronto no me gusta como les dije anteriormente no me gusta a veces hay personas que entran de una forma muy muy irrespetuosa y no es ser amargado no es ser antipático sino que hay un personaje en las redes y hay una personalidad en la vida que soy yo este soy yo soy un hombre serio tengo mis cosas tengo mis defectos tengo millones de cosas hay gente que me quiere hay gente que me odia pero a todos los tengo que querer igual porque ustedes son los que me hicieron a mi como artista y ustedes son los que mandan entonces con esto me despido recuerden apoyarnos a nosotros Papi Guaylo Reforforro El Varilla etcétera a todos los compañeros apóyenlo porque nosotros hacemos esto de corazón lo hacemos con sacrificio lo hacemos con mucho cariño son horas grabando para poder llevarles a ustedes a su pantalla a su celular etcétera una sonrisa que Dios me los bendiga y en realidad espero siempre el apoyo de ustedes y nada y ya mi Dios gana de llorar me siento desistir que Dios me los bendiga mi gente los quiero al corazón del bochorno papi ven a darme pan pan y si no quieres entonces vete papi ven a darme pan pan que yo estoy celta como gadete